Música Buenas tardes, buenas noches, saludos coreles a todos mis queridos amigos Bienvenidos a mi canal, yo soy el rey gato y este es otro capitulo episodio de emision de Jurassic World o algo asi se llama, vamos a continuar con el juego Este es el tercer y vamos a ver si va a ser el ultimo capitulo O ustedes ya me dieron en la caja de comentarios si lo siguen viendo o no, si no le voy a seguir rascando a la playstore a ver que mas hay Vamos a continuar, como les decía es un juego de tipo, este, como tipo Farmville o tipo Star Wars Strategy Online Es como tipo, este, no se, como uno de Walking Dead también es asi Hay muchos juegos de este tipo que por lo general son de estrategia Entonces te combina ese tipo de juegos donde tienes que poner un edificio Con juegos de, con juegos de peleas por turnos, eso lo hace de estrategia, vamonos Ok pues ya tengo todo eso, vamos a ir este, vamos a ir viendo las misiones nuevas Recogiendo las monedas porque las vamos a necesitar Recuerden que para pasar las misiones diarias Oh ya no vimos que dijo esta chava Recuerden que para pasar las misiones diarias tienes que, en una de esas tienes que hacer mil monedas amigos Lo cual es bastante, este, pero bueno ya lo pasamos en el otro pues no pude terminarlo por las desgraciadas mil monedas Pero pues en esta vamos a ver como nos va, vale, a ver si ya lo puedo abrir el DC, el DC Plus, verdad Obtén tres mil de comida, participa en cualquier batalla De traición dinosaurio, coloco un dinosaurio, alimento un dinosaurio Ahorita vamos a colocarlo Así que todo lo que sea de alimentar Ya vieron que tengo a mi colegio de India Y no sé si recuerden que ayer recogimos este dinosaurio Pues este, o si no, si ya no lo voy a tener, el primero lo, ah tirano, titano Que creo que ni siquiera ni paraquear extinguiera Así que creo que ya lo publicamos Vamos a darle de comer Para que de una vez me lo cuente Creo que son dos veces Y lo podemos acariciar, ¿no? O si come no lo puedes acariciar O quepex Ya lo podemos acariciar Será probable que se deje acariciar Ahí está Se dejó evoluciones, datos de criaturas El tirano titán cuyo nombre significa Tirano, tirano Titán, tirano puede alcanzar unos impresionantes 4.5 metros de altura Lo cual lo hace un poquito Es como el tamaño de un digno nicho Más o menos Entonces bueno vamos a ver Si podemos terminar las misiones diarias Es obvio que para terminarlas Tienes que dejar ya tus Como lo llamaremos A tus dinosaurios ya farmeando las monedas Ahora vamos a participar Vamos a ver si podemos participar En el PvP Bien pinche Vamos a meter a Vamos a ver eso Ahorita lo vamos a ver Porque en una creo que te pide subir de nivel a un dinosaurio Bueno dice Consigue un paquete de cartas Recuerden que te dan un paquete de cartas gratis Es uno por inicio de sesión Y uno por ver un video Entonces bueno Pues mínimo te regalan ahí Algunas jaladas Que ya sean Que puedan ser un tanto útiles Como lo sean Que ya tenemos Subida Y esas cosas Esos puntos que no sé exactamente que sean Yo no sé para qué se fueron Para ellos Entonces ver un video Y ya es Lo que sale Y ya es Que no sé Es el de acá Es el de acá Que preciso es uno Es un dinosaurio raro De acorde a esto Es un dinosaurio raro Entonces supuestamente Ah tienes que alimentar a otro Voy a alimentar a No sé A este Algo Ahí está Tienes que alimentar a dos diferentes Entonces es que ir subiendo Por un top O sea los tenemos Participa una vez en el JTACS Vamos a ver Como el de contra Pues te va a empatar Con Campeón, no se trae una p... ¡Boom! Si no siquiera fue necesaria la carga, cargó demasiado. Cargó mucho, mucho, mucho. Vamos a probar el tricante cargue. Yo sentí que sí pegó, pero vamos a ver qué es el tricante cargue. Lo voy a llevar de unos termedios demasiado fuerte para estos dinosaurios. Este yo creo que sí se pone bueno. No recuerdo las desventajas, no recuerdo cómo van. Pero aquí ya... Vamos a ver, cuatro golpes de carga. Miércoles, dice un ataque. Vamos. Rápido con ese dinosaurio. Lo único malo es que recuerden que tienen un tiempo de... Que se tienen que refrescar los dinosaurios. Premio de novato, ok. Ah, ok. Es por este. Así que lo puedes elegir. El premio es una ruleta, ok. Me dieron DNA. Está bien, ¿no? Te dan otro. Te dan otro si ves un video, ok. Mucho de ver videos, lo cual pues te dan muchas cosas por ver videos. Andrés Rojo. Por otro lado. Para que ya me dieron atención. Ah, con la vez que la había dejado ayer. La cargada de tiras hepática. Y ya puedo continuar con las misiones que dieron. Augusto. La cargada de los dinosaurios. Argentinosaurus Parece un diplodocus Pero bueno, se llama Argentinosaurus Ok, vamos a continuar Ya lo tenemos ahí No supe que diablos pasó con Mr. Ceratops Ah, que veras son las Los que ya quedaron Ok, ya quedaron Ya por fin, ya quedaron Mr. Ceratops Nadie se va poniendo más puntos de color Que lo tenemos, ¿verdad? Ok, ya lo tenemos Reclamamos los premios Igualá, tenemos el sobre De Misiones diarias Este es el que tienes que comprar, ¿no? Con el pase Así es Y el otro, espera, pues ya lo voy a reclamar No tengo el pase, ¿verdad? Vamos a abrirlo Y creo que tenemos al Otro tiranotitán Vientos, bueno, mínimo sale otro tiranotitán Lo cual lo podemos duplicar con el que ya tengo Es más, vamos a hacerlo de una vez Porque al final de cuentas Pues no vamos a poder utilizar al otro Nada más que se va a tardar como un año en salir Se va a tardar demasiado Sí, tres horas otra vez Bueno, vamos a ver qué podemos hacer en este tiempo Ok, enhorabuena has completado todas las misiones Espera otras once horas Que a partir de este momento, once horas A las siete de la mañana Pues estarías En el siguiente día de juego De la ciudad de México Bueno, tipo de ciudad de México ¿Vale? Vamos a completar la siguiente fase de batalla De hecho, nada más sería yo creo que necesario pelear con él Porque está muy manchado ya No sé si te vio por qué Nada de... Ya vamos a completar la siguiente fase de batalla Ya vamos a completar la siguiente fase de batalla En su tiempo también fue un juego famoso El Domination Y también este... ¿Qué otro juego como de esa clase? Es que sí llegué a jugar varios O sea, había uno de Star Wars muy chido Pero ese era en tiempo real Como tipo Clash of the Clans and Ali O sea, tipo Que vas con... Que vas poniendo un lugarcito Y luego Mandas a todo una cuadrilla a pelear Y a destruir ese edificio y así Pero bueno, aquí pues nada más están los edificios Más nada es hacer esas cosas, ¿verdad? Ya tenemos la misión Dice esto Cada tipo que recogemos Que no te sentías a salvo La próxima vez mejor no te separes de los servidores Mande a misterios Digo el informe de seguridad Porque la misión Sauros 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 Majun Gasaurus Lo devora casi todo Hasta los de su propia especie Clare Los documentos Los documentos Puedo confirmar Que los cambios Se han mejorado De la seguridad de los asistentes Además de la calidad de vida De las cárcelas Perfecto Ahora tengo una tarea De alta prioridad Para todos Y tenemos el episodio Tienes la sustancia Pues yo sería Quien Estar Recuerda A la Estudiar Que puedas avanzar rápido En edificios Y cosas así, ¿verdad? Oye, tú no eres La tía Clare Nos dijo que nos recogieran En el aeropuerto Soy Sara La asistente personal De Clare Me ha pedido Que os enseñe esto Completa fase de batalla 5 Mueve dos adornos De alrededor Del De alrededor Del mismo dinosa Ok, vamos a ver Cómo se mueven Me imagino Almacenar Estructura Ok Ya vi cómo moverla Tienes que dejar El botón apretado Y pues lo podemos Disque mover Espero que no te cobren Porque en estos juegos Te cobran hasta por respirar ¿Verdad? Este sí es bueno moverlo Porque este Si está cerca De una atracción De una atracción De los juegos Que te dan más monedas De juego haciendo Ok Ahora lo que sube De nivel Al nivel Quince Mínimo Que ya tenemos Es algo Que las dos misiones Dice Claire Nuestras criaturas Parecen mucho más fuertes Hoy Avisaría a la periodista De que ya se pudo Fotocarcelar No he visto a la periodista En ningún sitio Zara ¿Y tú? Creo que la he visto Ir hacia el campo De batalla No hay Completo a la base De batalla Si se pudo De ver las tradiciones Pero si me gusta Lo que es ahí Mueve Dos adornos Al lado De alrededor De tus Dos adornos Ok Pues Tenía el pedestal De amar Y ya lo terminé Completado Ok Ya completamos Fase de batalla Cinco Y esta es la fase De batalla Seis ¿Vale? Pues vamos a continuar Y este Pues vamos a las fases De batalla No puedo hacer otra cosa Que no sea Es que es un juego Bastante Simple Entre simple Y estratégico Es que es un juego De hecho No hay tema Este wey Es mucho rival Para no Vamos a agree Se dice No hay Ah No hay 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 ¿Puedo que No hay 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 Bueno, ahí le vamos midiendo Se vio pesadicitísimo Ok, acciones de batalla Puedes hacer los cambios Y entre peleas van a ser Vamos a dar la défica de ellos Es que mongosaurus ese ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Sí, como que van cambiando de color Conforme los va subiendo de nivel Vamos a subir de nivel a los que faltan Y pues me voy a ir por el otro Están incubando Entonces vamos a esperar Vamos a darle pues un rato a este Y pues después vamos a ver Un tiempo para que vean ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Gracias.